Noticias al día. Expertos advierten volatilidad sin precedentes en tarifas de transporte marítimo para el 2021. ZTO Express utilizará robots autónomos AMR para cubrir la demanda. Albert Vidal de Megalux. Lo que marca la logística del e-commerce es que hay muchos pedidos, pero pocos productos. Ecuador. SAAM aumenta su flota al adquirir dos nuevos remolcadores. El uso de la tecnología en el transporte de carga terrestre. España. Comercio con Latinoamérica se hunde tras años de crecimiento. Puerto de San Antonio anunció salida hacia China de 15 buques del servicio Cherry Express. México. Inflación inicia 2021 en 3,33% con repunte en precio de gasolina y gas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente el día con las noticias de logística y comercio exterior. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visita www.mascontainer.com